Mi amor, apúrate que los invitados no están esperando Ya, ya voy a salir, dame unos minutos Estoy ansioso por escuchar ese se acepta César, tengo que decirte algo Claro mi amor, dime Es que me gustan las chicas Déjate de cosas mi amor, apúrate, vamos, vamos Te estoy diciendo la verdad, no estoy jugando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los invitados están en la recepción Mira mi amor, el hecho de que me gustan las chicas No significa que no te ame Que me quiera casar contigo ¿Y por qué me dices eso ahora? Me rompes el corazón Mira mi amor, nos vamos a casar Yo solamente quiero que me apoyes en estos Es más, imagina a otra chica en nuestra relación Y así, tú puedes disfrutar de ella también Está bien mi amor, siempre voy a apoyarte en lo que necesites César, no puedes estar aquí No puedes estar mirando a la novia Antes de casarse Amiga, apure Ya salgo Mi amor, qué nervios Ahora solo te falta convencerlo para que te dejes salir conmigo Sí Mi amor, te estás poniendo guapa para mí No mi amor Te acuerdas que un día te dije que había conocido a una chica en línea Hoy ya voy a salir con ella ¿Y cómo vas a hacer eso? A ver, antes de casarnos me dijiste que me ibas a apoyar en todo Claro mi amor, si es para complacerte a ti Todo lo que me pidas Bueno mi amor, déjame ver si la convenzo para que ella venga y hacer tres besos de los tres Mi amor, qué tan difícil se te ha hecho convencer a César Él me ama mucho y está dispuesto a hacer todo lo que yo le pida ¿Qué tal si mañana voy a tu casa y le damos una sorpresa? Muy buena idea mi amor Y ahí hablamos con él sobre la idea de que te vayas a vivir con nosotros ¡Me encanta! Hola Hola mi amor, qué guapa estás Te tengo preparada una sorpresa Ay mi amor Estoy tan cansado de trabajar mi amor Ese cansancio lo dejas para después Porque hoy nos tienes que responder a las dos Hola César Es un placer conocerte Te vas a quedar ahí parado Es que no sé qué hacer Pues llevarnos a la cama y ahora disfrutamos los tres Mi amor, qué te parece si Crea ya se viene a vivir con nosotros Mi amor, todo lo que tú me pidas yo voy a estar ahí para aceptarlo Sabía que me empezó a complacer Gracias mi amor Vamos mi amor Ella es pareja de los tontos Mi amor, todo lo que tú me pidas yo voy a estar aquí para aceptar Mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Tú te casaste fue con Kira o conmigo? Claro que contigo ¿Y entonces por qué le das más importancia a ella? Estás al pendiente de ella Y hasta le haces el *** más frecuencia a ella que a mí ¿Qué me reclamas a mí si quien la metió a esta casa fuiste tú? La metiste a mi familia y bueno, yo solo seguí tu juego para complacerte Sí, pero solamente era una compañía Ahora tú la tienes de mujer a ella Eso debiste haberlo pensado cuando la trajiste a esta casa ¿Ya? Eso no es problema mío Ve cómo resuelves Bueno, eso lo voy a hacer yo mismo cuando ella llegue Ahí hablamos Esto se termina aquí Y hoy día ¿Qué te pasa? Lo que le pasa a la señorita aquí presente Es que el día que te trajo aquí a la casa Está celosa porque te doy más importancia a ti que a ella Mi amor, tranquilízate por favor Mira Akira, coge tus cosas y lárgate de mi casa O sea, ¿me vas a echar así nomás? Sí, esto se acabó Ya no podemos vivir juntos Por la misma razón Así como no podemos vivir así, yo también me largo César, ¿pero qué estás haciendo? Yo soy tu mujer Eras mi mujer desde el día que trajiste a Akira a esta casa Pero desde hoy en adelante Ella será mi mujer Así que mi amor, no es mi culpa si me prefieren a mí Chao Chao Gracias.